¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap En el vídeo de hoy vamos a fotografiar a Hirachi Para ello deberemos de ir a las ruinas de la custodia Así que venga, dejad un like y vamos a ello Bueno, la primera fotografía de Hirachi nos la encontraremos Nada más empezar la ruta Empezará a aparecer por ahí arriba Y lo captamos Podremos echar, ahí está, la de una estrella Incluso la de dos Lanzándole un orbe Foto de dos estrellas Perfecto Para la de tres y cuatro estrellas Deberemos de adentrarnos dentro del templo Y haréis todo lo que yo os diga Si no hacéis todo lo que yo digo No lo podréis fotografiar Deberemos de echarle una Bueno, una Varios orbes de luz A las cristaflores que vayan apareciendo en los tótem Una de cada color Le hemos echado ya uno Vamos a echarle a esta roja de aquí Ahí está, muy bien Vamos a darnos un poquitín de prisa Hacia el siguiente tótem Aquel de allí que se ve lila Incluso aparecerá Hirachi allí arriba El cual deberemos de despertar Vamos a despertarlo Vamos a lanzar unos orbes La Hirachi Muy bien La cristaflor de este tótem Está escondida detrás de estas rocas A ver si la vemos Ahí está Encendemos Muy bien Se enciende ese tótem Faltarían dos o tres más Si no vais haciendo todo esto que estoy diciendo No podréis fotografiar a Hirachi Venga De aquí Hay que espantar A los tres Éldegos que hay Y ahora Podremos encender Esta cristaflor Junto a su tótem verde Creo que había Vale Su tótem ya está Aquí deberemos de espantar Al gollum que hay A ver si se mueve ¿Mueve? Sí Si le echáis muchas Manzanas O orbes de luz No se moverá Vale Este tótem Perfectamente encendido Muy bien Ahora Creo que viene la última Cristaflor Justamente esta Del centro La encendemos Y se encenderá Este pilar De luz Ahora Aparecerá Hirachi Por allí está Hirachi Muy bien Ya va a parar Aquí en frente Lo voy a echar Mira Foto de tres estrellas Cuando está dado Dado la vuelta Ahora Orbe Y musiquita Vale chicos Se irá para Yajirachi A darle una vuelta Al pilar de luz Y cuando vuelva Es nuestra oportunidad Para fotografiarlo De cuatro estrellas Para ello deberemos de darle Ojo hay que estar rápidos Con orbe de luz Música Hecho Vamos a ver Vamos a ver muchachos Música Vale ahora 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 Vale Pues foto de cuatro estrellas Hay que hacerlo Atentos Muy rápido Porque enseguida Se acaba la ruta Foto de cuatro estrellas Ahora la enseñaré Le hemos echado Un orbe de luz Y puesto la música Vale Entonces hará Unos movimientos especiales Los cuales soltarán Un poco de estrellitas Y cosas de esas Venga Vamos a ver Las fotos Foto de una estrella De dos Tres Y cuatro Tenemos una foto adecuada Venga De acuerdo chicos Esta es la de uno Simplemente no haciendo nada O justamente aquí encima No haciendo nada La de dos estrellas Lanzándole un orbe La de tres estrellas Cuando está Dado la vuelta Ya lo habéis visto Y la de cuatro Cuando le da la vuelta Al pilar de luz Y entonces Le echamos el orbe De luz El orbe lumini Y ponemos La música Nos hará Un pequeño baile Muy molo Vale ¿Tengo alguna foto Cercada? Yo que sé Voy a elegir esa No sé si será mejor Que la que tengo Vamos a comprobarlo Vale Mejor Guay No es muy buena Pero es mejor Me gustaría Dejarse un like Que compartáis el vídeo A todos los amigos Que quieran saber Cómo fotografiar a Hirachi Y nos vemos En un próximo vídeo De Pokémon Snap Adiós chicos